Hubo ya ataques de violencia de ella contra mi hermano, que ya lo agredió ella una vez, que no hicieron nada, no hizo nada mi hermano, nunca nos dijo nada tampoco. Ya la segunda, como decía que intervino mi papá, mi hermano y mi mamá que lo fueron a buscar, que ahí fue cuando le hicieron la pirimetrala a esta chica de 300 metros, que se la hicieron el 28 de agosto y venció el 28 de septiembre. Bueno, cuando pasó eso de mi hijo, él vino a las 10 de la mañana, golpeó la puerta, me dice, usted que es para el techo de Mariano Grifo, la mamá le dio, el apodo de cómo se hace, se llama, Flavio. Dice, puede venir a la comisaría si no la llevó, me llevaron, le avisé a mi hijo más grande, pero no me dijeron para qué era, yo fui sola. Cuando llegó a la comisaría, me hacen entrar, me dicen eso, que la mujer lo mató, le dio una puñalada certera en el corazón, lo que es esto, lo que es lo que es. Bueno, ahí fui visando a mi hija, a mi otra hija, a mi hijo, que tampoco lo creía, porque no creía, mi marido estaba trabajando. Porque ella se ensañó con mi hermano, porque no le alcanzó en darle una puñalada que le siguió dando cuando él estaba allá en el piso, malherido, ella siguió, no le importó nada, que cambie la causa. Tenemos justicia para él, se puede adivinar. Justicia por mi hermano. ¡Gracias! ¡Gracias!